Con ustedes en este videito, voy a hacer un efecto de meslilla, espero que les guste. Voy a utilizar varias tonalidades en azules, voy a utilizar una base en azul, en un azul claro y luego voy a utilizar más tonalidades de azul para hacerlo. Ok, aquí voy a empezar a marcar nada más líneas con el pincel no muy húmedo de esmalte, líneas hacia abajo, sintonizón y luego transversales y voy a hacer esta manera de aplicar de ida y vuelta con no mucha pintura para que me quede este efecto como textil, que se ve muy padre, es un efecto que pueden utilizar. En muchas cosas, en Swarovski, con Swarovski, con 3D, con lo que ustedes quieran, alguna figura, lo que ustedes quieran. Es una base neutra y muy padre. Voy a utilizar un azul claro ahora y voy a hacer exactamente lo mismo. De ida y vuelta y luego ahora voy a utilizar un color más oscuro, más oscuro que incluso el primero, este es un azul petróleo y voy a hacer lo mismo. Les pido una disculpa porque ya saben que estamos de vacaciones y aquí están mis pequeñines, pero bueno, quería hacerles, no quería desaprovechar la oportunidad de hacerles este videíto. Es algo muy sencillo, espero que les guste. Espero que si lo hacen me lo compartan. Ya saben, ahí está mi Facebook. Entonces, es algo súper sencillo de hacer y se ve muy bonito. Aquí ya está terminado. Se los muestro. Se los muestro. Y este... Aquí ya nada más dos minutos faltaría, sería aplicar una capa de finish. Y si quieren, un poquito de brillo. Aquí les muestro. Ya como estaría mis uñas terminadas. Si se fijan, le puse un brillo muy, muy finito y se ve muy padre. Todavía les voy a agregar decoración. Y por ahí se las compartiré en Facebook. Nos estamos viendo. No olviden darle like a mi página, suscribirse y compartirla con sus amigas y sus amigas. Hasta pronto.